Las psiquiatras y las psicólogas con las que hemos podido trabajar en este estudio han insistido en que el hecho de abordar con las mujeres la violencia vivida per se tiene un efecto terapéutico, es positivo, independientemente de que luego se puedan hacer otras cosas o no, a veces se podrán hacer otras cosas, dar otros pasos, y se podrá conseguir que la víctima se separe o se podrá conseguir que denuncie, y en otros momentos a lo mejor no, es preciso respetar sus ritmos y en otros momentos a lo mejor solo será posible prestarle un apoyo emocional, un apoyo psicológico, escucharla, pero esto ya es mucho, esto es mucho más importante que no hacer nada, que el problema quede ahí invisible, encapsulado, porque esto es lo que está generando un gran malestar psicológico en las mujeres, y son mujeres con enfermedad mental.